¿Qué tiene dientes de cuchillos, garras de acero y pesa 6 toneladas de puro terror? El tiranosaurio Rex, el dinosaurio asesino. Este equipo de excavadores ha encontrado más tiranosaurios que cualquier otro. A medida que llegan al interior del cráneo encuentran qué tenía en mente. Unos cazadores de dinosaurios en Argentina han descubierto un asesino que es incluso más grande que el tiranosaurio Rex. ¿Pero era igual de feroz? Un fósil en Wyoming revela un lado tierno de los espeluznantes alosaurios. Pueden haber tenido valores familiares. Una familia que excava dinosaurios ha descubierto una cría al que llamaron Bambi. Pero tengan cuidado, esta cría muerde. Es un raptosaurio. Los terribles alosaurios, los raptosaurios más desagradables, los carnívoros más astutos. Conozcan a la élite de los dinosaurios asesinos. El maravilloso mundo de los dinosaurios. Asesinos de élite. En las tierras baldías y desoladas de Dakota del Sur, un equipo de excavadores busca algo tan precioso como los diamantes. Los huesos del tiranosaurio Rex. Todo el mundo ha oído hablar del tiranosaurio Rex, pero casi nadie ha encontrado uno. A pesar de un siglo de búsqueda, no se han encontrado más que dos docenas de especímenes. Pero este equipo ha encontrado más tiranosaurio Rex que cualquier otra persona. Son del Instituto Black Hills, una operación privada de búsqueda de fósiles con sede en Hill City, Dakota del Sur. Desde 1990 se han descubierto cinco tiranosaurios Rex, incluyendo dos de los esqueletos más completos y más grandes que alguien haya visto. Hace tres años, se encontraron los primeros fragmentos de un tiranosaurio Rex al que apodaron Doffy. Este año, han regresado para recuperar el resto de lo que una vez fue este poderoso carnívoro. Los tiranosaurios estaban armados con ásperas garras y afilados dientes de 15 centímetros. Los tiranosaurios pertenecen a un grupo de dinosaurios carnívoros llamados terópodos, lo que significa pie de bestia. Se caracterizan por tener una postura en dos patas y tres dedos en sus patas traseras. Algunos eran tan pequeños como un pollo, pero un tiranosaurio Rex adulto podía pesar seis toneladas, un poco más que un elefante moderno. Vivieron cerca del final de la era de los dinosaurios a finales del Cretácico hace ochenta o sesenta y cinco millones de años. Un equipo se encuentra tras la pista del tiranosaurio Rex, dirigido por Neil Larson, quien es cazador de dinosaurios, presidente de Black Hills, y un veterano con cinco excavaciones del tiranosaurio Rex. Está resultando difícil encontrar los huesos de Doffy. Después de tres temporadas, ha sido desenterrado sólo el 25% del esqueleto. Aún están desaparecidas las grandes patas, los huesos de la espalda, al igual que gran parte de la cabeza. Larson espera que su suerte cambie este año. Hay una serie de huesos del cráneo de Doffy que todavía no hemos encontrado. No sabemos si encontramos el cráneo o la parte frontal del hocico del tiranosaurio Rex. Esas partes son extremadamente importantes de encontrar porque le darían forma a la cara de Doffy. Rara vez se encuentran los esqueletos de dinosaurio con los huesos uno al lado del otro. Más a menudo, los excavadores arrastrarían pedazos del dinosaurio descompuesto para esparcirlo sobre el terreno. Eso es lo que sospecha Terry Wenz, cazador de dinosaurios. Doffy fue excavada y distribuida en un área grande. Con una especie de un saco de huesos aquí donde están trabajando estas personas. Sí. Luego encontramos los huesos del cráneo dispersos muy a lo lejos. Lo que me gustaría encontrar es el lugar donde murió el animal debido a que la mayoría de esos huesos son más ligeros. Nos gustaría encontrar los huesos de la pelvis y las patas. Sin forma de saber dónde está el resto de Doffy, o incluso si todavía existe, el equipo de Wenz comienza raspando las capas superficiales de la Tierra. Observan cuidadosamente para detectar cualquier signo de fósil. Un ojo entrenado puede distinguir un fósil de una roca por su color característico y su textura. Si el equipo descubre uno, comienzan a cavar a mano. Es un trabajo exigente. Pronto, el equipo descubre un emocionante fósil, pero no de un dinosaurio. Descubrieron los restos de un árbol secuoya gigante. Esta es una prueba de cómo ha cambiado drásticamente las tierras resecas desde los tiempos del tiranosaurio Rex, cuando estaban cubiertas por un bosque exuberante. En lo profundo de este bosque murió un tiranosaurio hace 68 millones de años. Los carroñeros se pusieron en marcha, arrancando la carne en descomposición y dispersando sus huesos. Eventualmente la Tierra cubrió los huesos, dejándolos bajo tierra durante millones de años. Hoy en día la lluvia, la nieve y el viento han erosionado el suelo y los huesos se encuentran justo debajo de la superficie, a la espera del equipo de Black Hills, para que lo saquen de nuevo. Finalmente el equipo descubre un diente, y luego descubren el fragmento que esperaban encontrar. El hueso de la mandíbula de Doffy. Este es un hueso importante porque es la parte que sujetó los primeros cuatro dientes de la cara del tiranosaurio Rex. También sostuvo la apertura de la fosa nasal. Otra razón por la que es tan importante es que este hueso sujetó los primeros cuatro dientes con los que el tiranosaurio Rex mordía a su presa. Este es el frente del diente. Lo que es realmente fantástico es que se rompió en vida y luego lo siguió utilizando incluso después de roto, y hasta lo pulió. Probablemente se rompió el diente luchando contra otro tiranosaurio Rex o mordiendo el hueso de otro dinosaurio. Desenterrar los huesos de Doffy es solo el primer paso. Ahora deben ser llevados al laboratorio de Black Hills donde van a ser limpiados y estudiados. Todos en Hill City, Dakota del Sur, saben cómo encontrar el Instituto Black Hills. Buscamos el cartel de un dinosaurio comiendo una hamburguesa y miramos al otro lado de la calle. Se verá un cráneo de tiranosaurio que resguarda la entrada. Los fósiles todavía se envían desde el campo exactamente como hacían en los días de Brown, envueltos en una capa protectora de arpillera y yeso. Por debajo de este abrigo, los fósiles aún quedan incrustados en fragmentos de roca. El sacarlos de ahí es donde comienza el duro trabajo del laboratorio de Black Hills. Es un trabajo laborioso. Una preparación descuidada podría destruir sutiles detalles de la superficie de los huesos, tales como signos de enfermedad o lesión. Por ello, el Instituto ha desarrollado una nueva técnica para eliminar la última capa de roca sin dañar el hueso. Es como una forma suave de arenado, pero en lugar de arena utilizan bicarbonato de sodio. Las partículas de sodio son más suaves que el hueso del fósil, así que no lo dañan. Pero incluso con técnicas modernas se necesita un equipo de 20 personas al año para limpiar un dinosaurio de gran tamaño. De los cientos de huesos de un tiranosaurio completo, ninguno es más intrigante que el cráneo. El equipo va a pasar horas estudiando minuciosamente cada rincón, tratando de meterse en la cabeza del tiranosaurio Rex y ver lo que realmente hizo que fueran la mejor máquina de matar. Hace 68 millones de años, el tiranosaurio Rex está en movimiento. Distinguió el olor de su presa. ¿Pero es un mero odiador sin sentido o un asesino astuto? Aunque no podemos entrar en la mente del tiranosaurio Rex, podemos entrar en su cráneo fosilizado. Neil Larson del Instituto Black Hills ha estudiado el cráneo y las pistas sutiles que revelan la inteligencia del tiranosaurio Rex. Este es el interior de la caja cráneana de un tiranosaurio Rex. Mediante el estudio de las diferentes terminaciones nerviosas y mirando a la parte exterior del cráneo, podemos ver y determinar qué tan grande es la caja cráneana del tiranosaurio Rex. Este es el molde de un cerebro de un tiranosaurio Rex joven. Un adulto tendría un cerebro casi el doble de este tamaño. A pesar de que el tiranosaurio Rex tenía un cerebro de gran tamaño, no era tan grande como el del ser humano. El propósito del cerebro era el de servir de reflejo para que pudiera cazar, luchar, dormir y averiguar si tenía hambre. Y también servía para aparearse. Pero no contaba con la capacidad mental que necesitaba. No podía mirar a las estrellas y preguntarse lo que iba a ocurrir después. Todo lo que tenía que hacer era sobrevivir en un mundo de dinosaurios. A pesar de que el tiranosaurio Rex no era inteligente, su cerebro era más grande que el de cualquier reptil de hoy en día. Y fue más grande que el de casi todos los otros dinosaurios, al igual que el de los herbívoros que rastreó. Pero lo bien que el cerebro podía percibir el mundo que lo rodeaba es un tema de debate. Neil Larson cree que el tiranosaurio Rex tenía una visión que le permitía divisar a su presa. El tiranosaurio Rex tenía grandes ojos y una visión binocular, unos ojos que miraban hacia adelante, a diferencia de los herbívoros, cuyos ojos estaban hacia los lados. Los ojos del tiranosaurio Rex miraban directo a lo que perseguía, al igual que los de las águilas y los depredadores más grandes del mundo, los seres humanos. Podría seguir a su presa y también tenía percepción de profundidad, por lo que sabía exactamente a qué distancia estaba la presa. Otros científicos no están tan seguros de que el tiranosaurio Rex podría ver en 3D. Mientras que sus ojos miraran hacia adelante, su profundo hocico pudo haber limitado la superposición de la visión necesaria para 3D. Pero una cosa que nadie discute es la eficacia de sus dientes. Se senta de ellos en un cráneo normal, y eran más grandes y fuertes que los de cualquier otro dinosaurio. Siempre hemos escuchado que los dientes del tiranosaurio Rex parecían cuchillos o dagas, y eran muy afilados. Sí, son afilados, y los surcos son usados para cortar la carne. Son redondos en sección transversal. Son de forma redonda, de manera que cuando el diente pasa a través de la carne y se encuentra con el hueso, pueda perforarlo y triturarlo de ese modo en lugar de romperlo si fueran planos. Con su gran cerebro y dientes que trituraban huesos, el tiranosaurio Rex fue por mucho tiempo el asesino más temible que jamás haya existido. Pero un nuevo descubrimiento podría sacar al tiranosaurio Rex de su trono. En 1993, en las tierras baldías de Argentina llamadas Patagonia, un descubrimiento casual presentó los restos de un dinosaurio depredador que puede ser incluso más grande que el tiranosaurio Rex. Fue encontrado por el mecánico de autos y buscador de fósiles Rubén Carolini. Carolini vive cerca de la pequeña ciudad fronteriza de Plaza Winkel, a 1.100 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. Mientras que estaba en búsqueda de fósiles en su arenero hecho en casa, se topó con un enorme hueso. Al principio, pensó que pertenecía a un dinosaurio herbívoro gigante y contactó al paleontólogo Rodolfo Coria en el museo local de Plaza Winkel. Coria y un corega inspeccionaron el hueso y rápidamente se dieron cuenta de que no pertenecía a un herbívoro, sino a un carnívoro gigante. Nombraron a la gran bestia Giganotosaurus Carolini en honor a su descubridor. Este hueso de 60 centímetros proviene de la masiva mandíbula inferior de la criatura. El cráneo completo es de casi dos metros de largo, el cráneo más largo de todos los dinosaurios que se han encontrado y 30 centímetros más grande que el del tiranosaurio Rex. En marzo de 1996, se habían recuperado menos de dos tercios de la criatura. Las partes de la mandíbula y la cola, así como las patas delanteras y las garras, todavía estaban enterradas dejando muchas preguntas sin resolver. Así que Coria y su equipo de cinco personas van a su última búsqueda trascendental por el mayor carnívoro de todos. Sin dejar pasar la oportunidad de encontrar más para su descubrimiento, Carolini se une a la expedición. Una vez que llegan al lugar y levantan sus tiendas de campaña, la excavación puede comenzar. Para ayudar al equipo llega el cazador americano de dinosaurios Nate Murphy. Coria tiene suerte en el primer día. El equipo encuentra una parte del cráneo llamado el premaxilar, un hueso que sostiene los dientes delanteros del giganotosaurus y da forma a su hocico. Es un hallazgo importante. Ahora Coria puede reconstruir la cara del dinosaurio. Es más grande de lo que pensaba. Es una especie de heterópodos de Jimmy Durante. Tiene un gran hocico. Es la última pieza que falta del giganotosaurus, que tiene un cráneo de casi dos metros de largo y una cara que no se olvidaría tan fácilmente. Definitivamente no habría ganado un concurso de belleza. Hubiera hecho que el tiranosaurio rex pareciera la reina del baile. El hueso nasal sería este para nosotros, por lo que tenemos estas grandes y feas terminaciones nasales que se extienden hasta la apertura de la nariz. Cosas simplemente llenas de baches. Y luego estos enormes dientes que cuelgan hacia afuera. En verdad, sería su peor pesadilla. Esta criatura da miedo. Esta cosa es ucura. Después de hoy, Coria desenterró lo que quedaba del giganotosaurus, dándole nuevas e importantes ideas de este asesino hasta ahora desconocido. El giganotosaurus fue al menos tres toneladas más pesado y 90 centímetros más largo que el mayor tiranosaurio. Aunque a primera vista parece un tiranosaurio rex, hay suficientes diferencias como para sugerir que no estaban estrechamente relacionados. El giganotosaurus tenía un cerebro más pequeño y más estrecho. Sus afilados dientes fueron adaptados para cortar carne, no para aplastar huesos. Con sus huesos robustos y su cola gigante, pudo haber sido un combatiente más potente. Sin embargo, los dos nunca habrían luchado cara a cara. Aunque ambos vienen del periodo Cretácico 1-144 a 65 millones de años atrás, el giganotosaurus vivió en la primera parte 30 millones de años antes que el tiranosaurio rex. El giganotosaurus ha surgido como una bestia realmente notable, un grotesco asesino aún más grande que el tiranosaurio rex. Pero, tal vez Coria no debería estar sorprendido por la singularidad de su criatura. Los dinosaurios, a diferencia de otra criatura, siguen apareciendo en Argentina. El Museo Argentino de Ciencias Naturales en Buenos Aires es un tesoro de especies extrañas y únicas de la antigua Patagonia. Durante los últimos 30 años, ha sido la base de operaciones del paleontólogo más famoso de Argentina, José Bonaparte. En 1985, él excavó los restos de un gran dinosaurio carnívoro. A unos 7 metros y medio de longitud, era la mitad del tamaño del giganotosaurus y no tan antiguo. Vivió en el Cretácico Inferior hace unos 100 millones de años. Pero Bonaparte se dio cuenta de que era más extraño que otros dinosaurios carnívoros. El dinosaurio más raro, más extraño que hemos encontrado, fue encontrado hace 10 años en el norte de la Patagonia. La particularidad que tiene es la gran impresión de dos cuernos frontales y la presencia de dientes muy carnívoros. Este dinosaurio tenía el hocico más corto que otros dinosaurios carnívoros. A Bonaparte, esto se le pareció a un toro, así que llamó a la criatura Carnotaurus o Lagarto Toro Carnívoro. Ningún otro carnívoro tiene cuernos como el Carnotaurus. Bonaparte piensa que no era un arma para cazar, sino que evolucionaron para exhibición sexual, apareamiento, al igual que las astas de los ciervos. Tal vez los Carnotaurus machos utilizaban sus cuernos para competir por las hembras. Los Carnotaurus representan una extraña rama del árbol familiar de los carnívoros. Pero en Argentina no se consiguen solamente ramas exóticas. Las posibles raíces del árbol familiar se han descubierto aquí. Ancestros que eventualmente dan lugar al asesino más famoso de todos los tiempos, el tiranosaurio Rex. Los cazadores de dinosaurios han esperado durante mucho tiempo para encontrar rastros de los primeros dinosaurios. Una criatura que sería el ancestro común de todos los grupos de dinosaurios posteriores, incluyendo los gigantes terópodos como el carnívoro tiranosaurio Rex. Para encontrar los orígenes de los dinosaurios se dirigen a Ishigualasto, el Valle de la Luna. El valle es una gigantesca depresión en las estribaciones de los Andes en Argentina. Aquí, las superficies de tierra antiguas se apilan una encima de otra como las páginas de un libro. Los vientos fuertes azotan los resecos lados del acantilado y la parte superior de las mesetas, desgastando lentamente las antiguas superficies terrestres, exponiendo cada página del libro y los fósiles enterrados hace millones de años. Estas rocas datan del periodo triásico de hace 245 a 210 millones de años. Esta fue la época en la que aparecieron los primeros dinosaurios. En el Valle de la Luna, los científicos argentinos descubrieron fósiles de uno de los primeros dinosaurios al cual dieron el nombre de Hererasaurus. La criatura tenía unos 3 metros de largo y debía pesar alrededor de 230 kilos. Aunque era primitivo, poseía muchas características que se observan en los grandes terópodos que le siguieron. Bill Seale, paleontólogo de la Universidad de San Juan, ha estado estudiando al Hererasaurus durante 25 años. El Hererasaurus era un dinosaurio carnívoro primitivo. Tenía el cráneo estrecho, ojos grandes, y observen que toda la fuerza de los músculos de la mandíbula estaban directamente sobre los dientes. Y encima de eso, tenía una extremidad anterior libre, era bípedo, por lo que utilizaba sus patas delanteras para sujetar, romper y desgarrar a la presa. Observen el tamaño de esas garras. Antes del tiempo del Hererasaurus, la mayoría de los animales terrestres grandes eran criaturas de poca altura, parecidos a los cocodrilos. El Hererasaurus parecía totalmente diferente. Los cambios en la estructura de sus tobillos y las caderas le permitieron caminar erguido. Un plan de cuerpo bípedo que iba a reaparecer en todos los dinosaurios carnívoros posteriores. El fémur, el hueso de la pata. Observen eso, la articulación de la rodilla y la articulación de la cadera le permitieron pararse completamente vertical, lo que significa que no solo era bípedo, sino que todas sus patas iban por debajo del cuerpo. Eso se traduce a velocidad y agilidad. Así que este compañero habría sido como un tigre de dos patas que va a través de las llanuras cazando a sus presas. Con el Hererasaurus aparecieron las primeras formas de armas mortales de los dinosaurios asesinos. Durante millones de años, sus descendientes desarrollaron sus propias estrategias de exterminio. En el noroeste de Montana han encontrado los restos de uno de esos descendientes y mientras que no están seguros de su identidad exacta, parece que podría ser un pequeño Velociraptor, un pequeño pero escalofriante y eficaz asesino. Fue descubierto por un inusual equipo de caza de dinosaurios, una familia llamada Limster. Cada verano, los Limster empacan su furgoneta y conducen a un terreno para unas vacaciones muy particulares. ¿Quién necesita la playa cuando se tiene su propia cantera de dinosaurios? Cliff, Limster y su familia no tienen ningún entrenamiento formal en la paleontología, pero se han convertido en expertos en la identificación de fósiles y son meticulosos en sus métodos de campo. Cliff les ha enseñado a los niños cómo excavar fósiles como un profesional. Después de retirar la capa superior del suelo, descubren huesos usando picahielos y pinceles mientras aplican acetona endurecedora para fortalecerlos contra la rotura. El trabajo es difícil, pero es emocionante descubrir huesos de dinosaurios que no han visto la luz del día en 80 millones de años. Y de vez en cuando, al igual que la mayoría de las familias, no pueden resistir la oportunidad de bromear. Con el tiempo, Weasley encontró el esqueleto de una ardilla de tierra. Después de pintarla de negro, cuidadosamente le dijo a su padre que era un hueso de dinosaurio. Un día, nuestro segundo hijo se acercó a mí con este pequeño hueso. Y nosotros lo observamos. No pudimos identificarlo, por lo que fuimos al Instituto Black Hills. Y al primer muchacho que se le mostró, tenía gran sonrisa en su rostro y sacó su libro y dijo, Oh, esto es un hueso de ardilla. Es una ardilla de tierra común, pintada con rotulador y pegada. Buen trabajo de falsificación. Pero las bromas pueden ser contraproducentes. Unos días más tarde, Weasley descubrió los huesos reales de un pequeño dinosaurio. Se nos ocurrió mover algunas tierras y fui demasiado profundo. Excavé en el lodo y había una mandíbula pequeña allí. Y me di cuenta de que era carnívoro después de que lo observé por un tiempo. Así que corrí por la colina en busca de mi mamá. Cuando se lo dijo a su madre, ella no le creyó. Pensó que estaba bromeando. Pero pronto quedó claro que Weasley había encontrado los restos de un velociraptor o de un pariente muy cercano. Aún más interesante, los huesos eran pequeños. Se trataba de una cría de dinosaurio. Medía unos 90 centímetros de largo y 45 centímetros de altura, aproximadamente el tamaño de un águila. Debido a que los huesos eran tan inmaduros, era difícil estar seguro de la especie exacta. Los Linster le llamaron Bambi. Cuando la familia le mostró los huesos al paleontólogo David Borham, éste reconoció al instante la importancia del descubrimiento. Este pequeño individuo era dinamita en cada gramo. Y los huesos son importantes porque el registro fósil de los pequeños terópodos es muy raro debido a que los huesos no están bien formados. Por lo tanto, no suelen conservarse también. Bambi y sus padres son parte de un grupo de dinosaurios del Cretácico Inferior comúnmente llamado Raptor. De estructura ligera, es probable que saltara hacia su presa, usando sus rígidas colas para mantener el equilibrio, y que usara su garra retráctil del dedo del pie para rasgar la carne de un solo golpe. Aunque se sabe poco acerca de su comportamiento, un sitio reveló cinco esqueletos enterrados juntos, haciendo alusión a una idea aterradora. Puede que estos rápidos y mortales dinosaurios hayan cazado en grupos. Con Bambi, podemos aprender aún más sobre los raptores. Los Linster lograron encontrar el 90% del esqueleto, por lo que posiblemente es el más completo de su tipo que se haya encontrado. El descubrimiento de la familia Linster plantea otras preguntas relacionadas con la vida familiar de los dinosaurios. ¿Cómo fue cuidada y protegida la delicada y joven Bambi, quien cazaba su comida? Una respuesta provocativa está saliendo de una colección de huesos llenos de cicatrices, encontrados por un detective de dinosaurios, a los Sherlock Holmes. Se trata de Comobloff, Wyoming, una mina de oro de fósiles, desde que los trabajadores ferroviarios encontraron los primeros huesos aquí en 1877. Hoy en día es el lugar de caza favorito de Bob Baker y su esposa, Constance. Bob es el hombre emancipado de los expertos en dinosaurios, un pensador original cuyas teorías provocativas generan de qué hablar. Ahora está reconstruyendo la vida familiar de los dinosaurios carnívoros. El trabajo comenzó cuando Bob abrió un nuevo sitio justo debajo del pico de Comobloff. Esto resultó contener una mezcla curiosa de huesos de diferentes tipos de grandes dinosaurios. Esta es la cantera de uñas, llamada así por una uña antigua encontrada en la superficie. Tengo que decir que algunos estudiantes aficionados encontraron un sitio importante, pero este es uno de los pocos lugares que puedo decir yo lo encontré. Cuando empezamos a cavar había dinosaurios carnívoros gigantes como los tiranosaurios rex, pero de 60 millones de años antes. Durante la mayor parte del tiempo, en el periodo jurásico, este paisaje era una llanura aluvial, sin grandes ríos o arroyos. No es el tipo de ambiente donde los dinosaurios se reunían o donde sus huesos podían sobrevivir. Otra cosa debió haberlos traído a Comobloff. ¿Pero qué? El misterio se profundizó cuando Bacher excavó la cantera. Encontró los huesos de muchos tipos de dinosaurios, tanto herbívoros como carnívoros. Hay cuatro especies de dinosaurios carnívoros gigantes aquí. Hay una rica fauna de carnívoros, pero eran víctimas. Mientras desenterramos los huesos de estos gigantes carnívoros, nos dimos cuenta de que fueron masticados. Estos no eran los consumidores, eran la comida. Eran comidos, masticados, mordidos. En sus huesos había marcas visibles de dientes, por lo que parecía que la cantera de uñas había sido un sitio de alimentación. Las víctimas de dinosaurios habrían muerto en otro lugar y luego habrían sido arrastradas y comidas aquí. Otra cosa extraña de esta cantera es que no hay animales pequeños en absoluto. El animal más pequeño es una cría de diplodocus de 5 toneladas, 5.000 kilos. Es el animal más pequeño. El que arrastró los cadáveres aquí no quería cuerpos pequeños. No querían presas pequeñas. Ellos querían trozos grandes de carne, hueso y cartílago. Querían la pata de un prontosaurio, los hombros de un estegosaurio, la cola de un megalosaurio, piezas grandes era lo que ellos querían. Entonces, ¿quién estaba haciendo la matanza y los arrastraba para comerlos? Además de las marcas de masticación, había otros indicios dispersos entre los huesos. Los dinosaurios carnívoros dejan huellas cuando mastican. Tenían dientes como los cocodrilos o los tiburones. Si se rompían un diente, saldría uno nuevo. Se rompían los dientes en donde masticaban a sus presas, sus cadáveres. Este es un diente carnívoro y tiene desgaste en la punta donde el esmalte se rompió. Estaban masticando huesos. Bakker encontró unos dientes que pertenecían a un solo tipo de dinosaurio dispersos entre los surtidos huesos en la cantera de uñas. Solo hay una especie de depredador, solo una, una especie en particular de alosaurio, ningún otro. Así que esa era una guarida de alosaurio. Con un peso de casi dos toneladas y un largo de nueve metros, los alosaurios estaban entre los cazadores más temibles del jurásico. Si Bob está en lo cierto, mataron a sus víctimas en primer lugar. Luego los arrastraron de vuelta a la cantera de uñas. ¿Pero por qué? Entre los dientes que encontró Bakker estaban algunos pequeños como este del alosaurio más pequeño descubierto, una cría que probablemente pesaba solo medio kilo, recién salido del huevo. Según Bakker, por eso es que los alosaurios arrastraban a sus presas para alimentar a sus indefensas crías. Aquí tenemos el homoplato de un brontosaurio. Y en él hay marcas de dientes dejados por los carnívoros que fueron desmenuzando la carne. Son bastantes profundas. Eso viene de un alosaurio mediano, tal vez de 450 kilos. Pero aquí están los más pequeños. Son tan pequeños que coinciden con las diminutas crías de alosaurios. Por lo que la escena es esta. Están comiendo la madre y su cría mediana de alosaurio y en este rincón la pequeña cría. Antes del descubrimiento de Bakker, se había encontrado solamente sitios de nidificación de dinosaurios herbívoros, junto con evidencia de cuidado paternal. Sin embargo, muchos paleontólogos suponían que los dinosaurios carnívoros eran asesinos solitarios que no cuidaban a sus crías. Ahora, los huesos de la cantera de uñas están cambiando este punto de vista. Incluso los dinosaurios más feroces, al parecer, se convertían en cuidadosos padres cuando llegaban a casa. Si eres una cría de león, no te alimentas de conejos o ardillas, sino de pedazos de cebras. Si eres una cría de león, tu madre te trae un pedazo de cebra, un pedazo grande. Si fueras una cría de alosaurio, aquí en Wyoming, no te alimentarías de un dinosaurio del tamaño de una ardilla. No tienes que cazar por ti mismo. Solo habría que esperar a que mamá, o tal vez una tía, o papá, arrastrara un fresco trozo de dos toneladas de carne, y luego te puedes sentar aquí y picar el contenido para el estómago feliz de tu pequeño alosaurio. En la reconstrucción del sitio de alimentación del alosaurio, es evidente la pasión de Bacher para entender cómo los dinosaurios se comportaron. Las primeras reconstrucciones representan a los tiranosaurios como criaturas corpulentas, apenas capaces de soportar su propio peso y arrastrando la cola por el suelo. Pero el montaje de ejemplares recientes como Stan, ha revelado que equivocados estaban aquellos primeros puntos de vista. Los errores se remontan a los días de Barnum Brown, quien encontró los primeros tiranosaurios Rex en Montana hace casi un siglo. Cuando los trajo al Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, nadie sabía a ciencia cierta cómo se debían ensamblar los huesos. El director, Henry Fairfield Osborne, hizo lo mejor que pudo con la poca información disponible para entonces. Después de considerar varias alternativas, finalmente colocó el primer tiranosaurio en posición vertical, con la cola y los pies plantados en el suelo. Este es el tiranosaurio Rex que se encontraba en el Museo Americano de Historia Natural hasta 1990, el que asustaba a generaciones de niños e inspiraba a los productores de Hollywood. La tierra desconocida, ¿el ser humano pudo haber sobrevivido a grandes monstruos en la era de los dinosaurios? La historia del más feroz de todos los asesinos, el tiranosaurio Rex. Pero de acuerdo con Neil Larson del Instituto Black Hills, el museo estaba equivocado. Hace 80 años, cuando los científicos ensamblaron al primer tiranosaurio Rex, lo colocaron como este juguete. Y como hicieron todos los juguetes desde entonces, el dinosaurio fue ensamblado de pie sobre dos patas y descansando en la cola para equilibrarse. No podían encontrar la manera en que el tiranosaurio Rex, siendo un animal bípedo, podría pararse en las dos patas sin caer de bruces. Pero los esqueletos más completos del tiranosaurio Rex, descubiertos en la década de 1990, están ayudando a los expertos en dinosaurios a replantearse la anatomía del tiranosaurio Rex. Parece que no tenían ningún problema con pararse sobre sus patas traseras sin arrastrar la cola. Un hueso en forma de V estaba posado sobre la vértebra y limitaba el movimiento de la cola. El estar en el aire la convertía en el contrapeso de la enorme cabeza de la criatura. Y con ese contrapeso, no se podía caer de boca. Podía estar de pie, caminar y correr a gran velocidad, persiguiendo a su presa gracias a la cola que se extendía detrás de él. Y así nació un nuevo tiranosaurio Rex, el corredor asesino que se desplazaba a una velocidad máxima de 64 kilómetros por hora, de acuerdo con Larson. Pero, ¿podría ser este otro mito del tiranosaurio Rex? Para averiguarlo, hay que ir a Montana y buscar a Matt Smith, un reconocido escultor de dinosaurio. Smith sintió curiosidad por la movilidad del tiranosaurio Rex cuando el Museo de las Rocosas en Bozeman le pidió que diseñara y construyera un nuevo tiranosaurio Rex. En 1990, el museo había desenterrado el esqueleto más completo conocido en ese momento y quería mostrarle a los visitantes cómo se habría visto en vida. Para garantizar que su modelo era exacto, Smith tuvo que medir cada parte de la criatura, todos los huesos, dientes y garras. Luego, tuvo que decidir cuánta carne poner en los huesos. No eran sólo conjeturas. A pesar de que los músculos de los tiranosaurios han quedado atrás, cada uno ha dejado su huella en los huesos. Mientras más grande sea el músculo, más grande es la cicatriz. Hay que mirar los huesos y la superficie del fósil. Hay una correlación entre la fuerza que ejerce el músculo sobre la superficie del hueso y las cicatrices que deja. Al observar eso, se puede identificar el tamaño y la ubicación del músculo. Y esto ayudará a tener una idea más exacta del animal. En el Instituto Black Hills, Terry Wentz, un cazador de dinosaurios examinó a Sue antes de que fuera trasladada por el FBI. El tiranosaurio Rex tenía una vida muy violenta. Me refiero a que peleaba mucho y me pude dar cuenta de eso por las heridas que encontramos en el área de la cabeza del tiranosaurio Rex. Cuando estaba trabajando en la costilla, una de ellas tenía una gran masa de crecimiento de hueso extra. De aspecto muy extraño. No se veía como una costilla en absoluto. Solo tenía una gran masa de hueso allí, un hueso adicional, de una lesión. Y en el interior de esa lesión había un pedazo de diente de un tiranosaurio Rex. Esa costilla había sido mordida por otro tiranosaurio Rex. Además, tenía otra lesión muy interesante que asombraba a los científicos cuando la veían. Y era que tenía una pata rota. Así que, Sue sobrevivió a esa lesión. Realmente se sanó. Con una pata rota, Sue no podía cazar. Tal vez un compañero le dio de comer mientras ella convalesía. ¿Podría un aterrador tiranosaurio Rex ser una pareja amable? Tal vez. Pero al final, fue otro tiranosaurio quien causó la muerte de Sue. La última lesión que Sue tenía no sanó. Fue mordida en la parte posterior de la cabeza por otro tiranosaurio Rex que la mató. La mordió en la espalda, aplastó su cráneo en la parte superior y le arrancó la mandíbula inferior. Estaba desprendida y se puede decir que parecía que la carne de la parte frontal de la mandíbula fue lo que la mantuvo en su lugar. Pero toda la parte posterior de la mandíbula estaba arrancada. Algunos carnívoros se mutilaban entre sí, tal vez mientras defendían su territorio. Otros eran heridos mientras cazaban. Bob Barker ha encontrado pruebas de que los cazadores más poderosos del periodo jurásico, los alosaurios, se enfrentaban a amenazantes adversarios. Este alosauro en particular tiene una herida infligida en una batalla con un herbívoro. Está aquí y es una herida, una herida muy pero muy profunda la que atravesó el hueso y produjo un acceso abierto que duró muchos meses. Tantos meses que cada vez que esta criatura se sentaba probablemente se quejaba. ¡Uh! ¿Quién hizo la herida? Probablemente el extremo posterior de un estegosaurio donde tiene sus grandes espinas. El crimen probablemente fue así, ¿eh? Aquí un alosaurio y aquí un estegosaurio con espinas y ¡paf! Así fue el golpe. A medida que continúa el lento trabajo de liberar sus secretos de la roca, las verdaderas vidas de los dinosaurios carnívoros están saliendo a la luz. Si bien no hay duda de que fueron horripilantes monstruos, los científicos están descubriendo que eran como casi todas las criaturas que han habitado la Tierra. lucharon a su manera para sobrevivir, para alimentarse, para cuidar a sus crías y para proteger a su especie. A medida que se hacen más descubrimientos y se analizan más huesos, los dinosaurios asesinos son cada vez más fascinantes. La historia de la Tierra ...para mantener el equilibrio y que usara su garra retráctil del dedo del pie para rasgar la carne de un solo golpe. Aunque se sabe poco acerca de su comportamiento, un sitio reveló cinco esqueletos enterrados juntos, haciendo alusión a una idea aterradora. Puede que estos rápidos y mortales dinosaurios hayan cazado en grupos. Con Bambi podemos aprender aún más sobre los raptores. Los Linster lograron encontrar el 90% del esqueleto, por lo que posiblemente es el más completo de su tipo que se haya encontrado. El descubrimiento de la familia Linster plantea otras preguntas relacionadas con la vida familiar de los dinosaurios. ¿Cómo fue cuidada y protegida la delicada y joven Bambi, quien cazaba su comida? Una respuesta provocativa está saliendo de una colección de huesos llenos de cicatrices encontrados por un detective de dinosaurios, a los Sherlock Holmes. Se trata de Comobloff, Wyoming. Una mina de oro de fósiles desde que los trabajadores ferroviarios encontraron los primeros huesos aquí en 1877. Hoy en día es el lugar de caza favorito de Bob Baker y su esposa, Constance. Bob es el hombre emancipado de los expertos en dinosaurios, un pensador original cuyas teorías provocativas generan de qué hablar. Ahora está reconstruyendo la vida familiar de los dinosaurios carnívoros. El trabajo comenzó cuando Bob abrió un nuevo sitio justo debajo del pico de Comobloff. Esto resultó contener una mezcla curiosa de huesos de diferentes tipos de grandes dinosaurios. Esta es la cantera de uñas, llamada así por una uña antigua encontrada en la superficie. Tengo que decir que algunos estudiantes aficionados encontraron un sitio importante, pero este es uno de los pocos lugares que puedo decir, yo lo encontré. Cuando empezamos a cavar había dinosaurios carnívoros gigantes como los tiranosaurios rex, pero de 60 millones de años antes. Durante la mayor parte del tiempo, en el periodo jurásico, este paisaje era una llanura aluvial, sin grandes ríos o arroyos. No es el tipo de ambiente donde los dinosaurios se reunían o donde sus huesos podían sobrevivir. Otra cosa debió haberlos traído a Comobloff. ¿Pero qué? El misterio se profundizó cuando Bakker excavó la cantera. Encontró los huesos de muchos tipos de dinosaurios, tanto herbívoros como carnívoros. Hay cuatro especies de dinosaurios carnívoros gigantes aquí. Hay una rica fauna de carnívoros, pero eran víctimas. Mientras desenterramos los huesos de estos gigantes carnívoros, nos dimos cuenta de que fueron masticados. Estos no eran los consumidores, eran la comida. ...a los expertos en dinosaurios a replantearse la anatomía del tiranosaurio rex. Parece que no tenían ningún problema con pararse sobre sus patas traseras sin arrastrar la cola. Un hueso en forma de V estaba posado sobre la vértebra y limitaba el movimiento de la cola. El estar en el aire la convertía en el contrapeso de la enorme cabeza de la criatura. Y con ese contrapeso, no se podía caer de boca. Podía estar de pie, caminar y correr a gran velocidad, persiguiendo a su presa gracias a la cola que se extendía detrás de él. Y así nació un nuevo tiranosaurio rex, el corredor asesino que se desplazaba a una velocidad máxima de 64 kilómetros por hora, de acuerdo con Larson. Pero, ¿podría ser este otro mito del tiranosaurio rex? Para averiguarlo, hay que ir a Montana y buscar a Matt Smith, un reconocido escultor de dinosaurio. Smith sintió curiosidad por la movilidad del tiranosaurio rex cuando el Museo de las Rocosas en Bozeman le pidió que diseñara y construyera un nuevo tiranosaurio rex. En 1990, el museo había desenterrado el esqueleto más completo conocido en ese momento y quería mostrarle a los visitantes cómo se habría visto en vida. Fui afortunado al esculpir al tiranosaurio rex. Exparcimos todos los huesos y vimos la relación entre las costillas, a las vértebras, todo. Para garantizar que su modelo era exacto, Smith tuvo que medir cada parte de la criatura, todos los huesos, dientes y garras. Luego, tuvo que decidir cuánta carne poner en los huesos. No eran sólo conjeturas. A pesar de que los músculos de los tiranosaurios han quedado atrás, cada uno ha dejado su huella en los huesos. Mientras más grande sea el músculo, más grande es la cicatriz. Hay que mirar los huesos y la superficie del fósil. Hay una correlación entre la fuerza que ejerce el músculo sobre la superficie del hueso y las cicatrices que deja. Al observar eso, se puede identificar el tamaño y la ubicación del músculo. Y esto ayudará a tener una idea más exacta del animal. En el Instituto Black Hills, Terry Wentz, un cazador de dinosaurios examinó a Sue, antes de que fuera trasladada por el FBI. El tiranosaurio Rex tenía una vida muy violenta. Me refiero a que peleaba mucho y me pude dar cuenta de eso por las heridas que encontramos en el área de la cabeza del tiranosaurio Rex. Cuando estaba trabajando en la costilla, una de ellas tenía una gran masa de crecimiento de hueso extra, de aspecto muy extraño. No se veía como una costilla en absoluto. Solo tenía una gran masa de hueso allí, un hueso adicional, de una lesión. Y en el interior de esa lesión había un pedazo de diente de un tiranosaurio. Una vez que llegan al lugar y levantan sus tiendas de campaña, la excavación puede comenzar. Para ayudar al equipo llega el cazador americano de dinosaurios Nate Murphy. Coria tiene suerte en el primer día. El equipo encuentra una parte del cráneo llamado el premaxilar. Un hueso que sostiene los dientes delanteros del giganotosaurus y da forma a su hocico. Es un hallazgo importante. Ahora Coria puede reconstruir la cara del dinosaurio. Es más grande de lo que pensaba. Es una especie de heterópodos de Jimmy Durante. Tiene un gran... Así es. Un gran hocico. Es la última pieza que falta del giganotosaurus que tiene un cráneo de casi dos metros de largo y una cara que no se olvidaría tan fácilmente. Definitivamente no habría ganado un concurso de belleza. Hubiera hecho que el tiranosaurio Rex pareciera la reina del baile. El hueso nasal sería este para nosotros, por lo que tenemos estas grandes y feas terminaciones nasales que se extienden hasta la apertura de la nariz. Cosas simplemente llenas de baches. Y luego estos enormes dientes que cuelgan hacia afuera. En verdad, sería su peor pesadilla. Esta criatura da miedo. Esta criatura da miedo. Después de hoy, Coria desenterró lo que quedaba del giganotosaurus dándole nuevas e importantes ideas de este asesino hasta ahora desconocido. El giganotosaurus fue al menos tres toneladas más pesado y noventa centímetros más largo que el mayor tiranosaurio. Aunque a primera vista parece un tiranosaurio Rex, hay suficientes diferencias como para sugerir que no estaban estrechamente relacionados. El giganotosaurus tenía un cerebro más pequeño y más estrecho. Sus afilados dientes fueron adaptados para cortar carne, no para aplastar huesos. Con sus huesos robustos y su cola gigante pudo haber sido un combatiente más potente. Sin embargo, los dos nunca habrían luchado cara a cara. Aunque ambos vienen del periodo Cretácico 1-144 a 65 millones de años atrás, el giganotosaurus vivió en la primera parte 30 millones de años. Las primeras reconstrucciones representan a los tiranosaurios como criaturas corpulentas, apenas capaces de soportar su propio peso y arrastrando la cola por el suelo. Pero el montaje de ejemplares recientes como Stan ha revelado que equivocados estaban aquellos primeros puntos de vista. Los errores se remontan a los días de Barnum Brown, quien encontró los primeros tiranosaurios Rex en Montana hace casi un siglo. Cuando los trajo al Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, nadie sabía a ciencia cierta cómo se debían ensamblar los huesos. El director Henry Fairfield Osborne hizo lo mejor que pudo con la poca información disponible para entonces. Después de considerar varias alternativas, finalmente colocó el primer tiranosaurio en posición vertical, con la cola y los pies plantados en el suelo. Este es el tiranosaurio Rex que se encontraba en el Museo Americano de Historia Natural hasta 1990, el que asustaba a generaciones de niños e inspiraba a los productores de Hollywood. La tierra desconocida. ¿El ser humano pudo haber sobrevivido a grandes monstruos en la era de los dinosaurios? La historia del más feroz de todos los asesinos, el tiranosaurio Rex. Pero de acuerdo con Neil Larson del Instituto Black Hills, el buceo estaba equivocado. Hace 80 años, cuando los científicos ensamblaron al primer tiranosaurio Rex, lo colocaron como este juguete. Y como hicieron todos los juguetes desde entonces, el dinosaurio fue ensamblado de pie sobre dos patas y descansando en la cola para equilibrarse. No podían encontrar la manera en que el tiranosaurio Rex, siendo un animal bípedo, podría pararse en las dos patas sin caer de bruces. Pero los esqueletos más completos del tiranosaurio Rex, descubiertos en la década de 1990, están ayudando a los expertos en dinosaurios a replantearse la anatomía del tiranosaurio Rex. Parece que no tenían ningún problema con pararse sobre sus patas traseras sin arrastrar la cola. Un hueso en forma de V estaba posado sobre la vértebra y limitaba el movimiento de la cola. El estar en el aire la convertía en el contrapeso de la enorme cabeza de la criatura. Y con ese contrapeso, no se podía caer de boca. Podía estar de pie, caminar y correr a gran velocidad, persiguiendo a su presa gracias a la cola que se extendía detrás de él. Y así nació un nuevo tiranosaurio Rex, el corredor asesino que se desplazaba a una velocidad máxima de 64 kilómetros por hora, de acuerdo con Larson. Pero, ¿podría ser este otro mito del tiranosaurio Rex? Para averiguarlo, hay que ir a Montana y buscar a Matt Smith, un reconocido escultor de dinosaurio. Smith sintió curiosidad por la movilidad del tiranosaurio. En las temporadas, ha sido desenterrado solo el 25% del esqueleto. Aún están desaparecidas las grandes patas, los huesos de la espalda, al igual que gran parte de la cabeza. Larson espera que su suerte cambie este año. Hay una serie de huesos del cráneo de Doffy que todavía no hemos encontrado. No sabemos si encontramos el cráneo o la parte frontal del hocico del tiranosaurio Rex. Esas partes son extremadamente importantes de encontrar porque le darían forma a la cara de Doffy. Rara vez se encuentran los esqueletos de dinosaurio con los huesos uno al lado del otro. Más a menudo, los excavadores arrastrarían pedazos del dinosaurio descompuesto para esparcirlo sobre el terreno. Eso es lo que sospecha Terry Wenz, cazador de dinosaurios. Doffy fue excavada y distribuida en un área grande. Con una especie de un saco de huesos, aquí donde están trabajando estas personas. Sí. Luego encontramos los huesos del cráneo dispersos muy a lo lejos. Lo que me gustaría encontrar es el lugar donde murió el animal debido a que la mayoría de esos huesos son más ligeros. Nos gustaría encontrar los huesos de la pelvis y las patas. Sin forma de saber dónde está el resto de Doffy, o incluso si todavía existe, el equipo de Wenz comienza raspando las capas superficiales de la tierra. Observan cuidadosamente para detectar cualquier signo de fósil. Un ojo entrenado puede distinguir un fósil de una roca por su color característico y su textura. Si el equipo descubre uno, comienzan a cavar a mano. Es un trabajo exigente. Pronto, el equipo descubre un emocionante fósil, pero no de un dinosaurio. Descubrieron los restos de un árbol secuoya gigante. Esta es una prueba de cómo ha cambiado drásticamente las tierras resecas desde los tiempos del tiranosaurio Rex, cuando estaban cubiertas por un bosque exuberante. En lo profundo de este bosque murió un tiranosaurio hace 68 millones de años. Los carroñeros se pusieron en marcha, arrancando la carne en descomposición y dispersando sus huesos. Eventualmente la tierra cubrió los huesos, dejándolos bajo tierra durante millones de años. Hoy en día la lluvia, la nieve y el viento han erosionado el suelo, y los huesos se encuentran justo debajo de la superficie, a la espera del equipo de Black Hills, para que lo saquen de nuevo. Para ayudar al equipo llega el cazador americano de dinosaurios Nate Murphy. Coria tiene suerte en el primer día. El equipo encuentra una parte del cráneo llamado el premaxilar, un hueso que sostiene los dientes delanteros del giganotosaurus y da forma a su hocico. Es un hallazgo importante. Ahora Coria puede reconstruir la cara del dinosaurio. Es más grande de lo que pensaba. Es una especie de heterópodos de Jimmy Durante. Tiene un gran hocico. Es la última pieza que falta del giganotosaurus, que tiene un cráneo de casi dos metros de largo y una cara que no se olvidaría tan fácilmente. Definitivamente no habría ganado un concurso de belleza. Hubiera hecho que el tiranosaurio Rex pareciera la reina del baile. El hueso nasal sería este para nosotros, por lo que tenemos estas grandes y feas terminaciones nasales que se extienden hasta la apertura de la nariz. Cosas simplemente llenas de baches. Y luego estos enormes dientes que cuelgan hacia afuera. En verdad, sería su peor pesadilla. Esta criatura da miedo. Después de hoy, Coria desenterró lo que quedaba del giganotosaurus, dándole nuevas e importantes ideas de este asesino hasta ahora desconocido. El giganotosaurus fue al menos tres toneladas más pesado y 90 centímetros más largo que el mayor tiranosaurio. Aunque a primera vista parece un tiranosaurio Rex, hay suficientes diferencias como para sugerir que no estaban estrechamente relacionados. El giganotosaurus tenía un cerebro más pequeño y más estrecho. Sus afilados dientes fueron adaptados para cortar carne, no para aplastar huesos. Con sus huesos robustos y su cola gigante, pudo haber sido un combatiente más potente. Sin embargo, los dos nunca habrían luchado cara a cara. Aunque ambos vienen del periodo Cretácico 144 a 65 millones de años atrás, el giganotosaurus vivió en la primera parte 30 millones de años antes que el tiranosaurio Rex. El giganotosaurus ha surgido como una bestia realmente notable, un grotesco asesino aún más grande que el tiranosaurio Rex. Pero, tal vez... Sin dejar pasar la oportunidad de encontrar más para su descubrimiento, Caroline se une a la expedición. Una vez que llegan al lugar y levantan sus tiendas de campaña, la excavación puede comenzar. Para ayudar al equipo llega el cazador americano de dinosaurios Nate Murphy. Coria tiene suerte en el primer día. El equipo encuentra una parte del cráneo llamado el premaxilar, un hueso que sostiene los dientes delanteros del giganotosaurus y da forma a su hocico. Es un hallazgo importante. Ahora Coria puede reconstruir la cara del dinosaurio. Es más grande de lo que pensaba. Es una especie de heterópodos de Jimmy Durante. Sí. Tiene un gran... Así es. Un gran hocico. Es la última pieza que falta del giganotosaurus que tiene un cráneo de casi dos metros de largo y una cara que no se olvidaría tan fácilmente. Definitivamente no habría ganado un concurso de belleza. Hubiera hecho que el tiranosaurio Rex pareciera la reina del baile. El hueso nasal sería este para nosotros, por lo que tenemos estas grandes y feas terminaciones nasales que se extienden hasta la apertura de la nariz. Cosas simplemente llenas de baches. Y luego estos enormes dientes que cuelgan hacia afuera. En verdad, sería su peor pesadilla. Esta criatura da miedo. Después de hoy, Coria desenterró lo que quedaba del giganotosaurus dándole nuevas e importantes ideas de este asesino hasta ahora desconocido. El giganotosaurus fue al menos tres toneladas más pesado y noventa centímetros más largo que el mayor tiranosaurio. Aunque a primera vista parece un tiranosaurio Rex, hay suficientes diferencias como para sugerir que no estaban estrechamente relacionados. El giganotosaurus tenía un cerebro más pequeño y más estrecho. Sus afilados dientes fueron adaptados para cortar carne, no para aplastar huesos. Dejar pasar la oportunidad de encontrar más para su descubrimiento, Caroline se une a la expedición. Una vez que llegan al lugar y levantan sus tiendas de campaña, la excavación puede comenzar. Para ayudar al equipo llega el cazador americano de dinosaurios Nate Murphy. Coria tiene suerte en el primer día. El equipo encuentra una parte del cráneo llamado el premaxilar, un hueso que sostiene los dientes delanteros del giganotosaurus y da forma a su hocico. Es un hallazgo importante. Ahora Coria puede reconstruir la cara del dinosaurio. Es más grande de lo que pensaba. Es una especie de heterópodos de Jimmy Durante. Tiene un gran hocico. Es la última pieza que falta del giganotosaurus, que tiene un cráneo de casi dos metros de largo y una cara que no se olvidaría tan fácilmente. Definitivamente no habría ganado un concurso de belleza. Hubiera hecho que el tiranosaurio Rex pareciera la reina del baile. El hueso nasal sería este para nosotros, por lo que tenemos estas grandes y feas terminaciones nasales que se extienden hasta la apertura de la nariz. Cosas simplemente llenas de baches. Y luego estos enormes dientes que cuelgan hacia afuera. En verdad, sería su peor pesadilla. Esta criatura da miedo. Después de hoy, Coria desenterró lo que quedaba del giganotosaurus, dándole nuevas e importantes ideas de este asesino hasta ahora desconocido. El giganotosaurus fue al menos tres toneladas más pesado y noventa centímetros más largo que el mayor tiranosaurio. Aunque a primera vista parece un tiranosaurio Rex, hay suficientes diferencias como para sugerir que no estaban estrechamente relacionados. El giganotosaurus tenía un cerebro más pequeño y más estrecho. Sus afilados dientes fueron adaptados para cortar carne, no para aplastar huesos. Con sus huesos robustos y su cola gigante, pudo haber sido un combatiente más potente. La Tierra cubrió los huesos, dejándolos bajo tierra durante millones de años. Hoy en día, la lluvia, la nieve y el viento han erosionado el suelo y los huesos se encuentran justo debajo de la superficie a la espera del equipo de Black Hills para que lo saquen de nuevo. Finalmente, el equipo descubre un diente y luego descubren el fragmento que esperaban encontrar, el hueso de la mandíbula de Doffy. Este es un hueso importante porque es la parte que sujetó los primeros cuatro dientes de la cara del tiranosaurio Rex. También sostuvo la apertura de la fosa nasal. Otra razón por la que es tan importante es que este hueso sujetó los primeros cuatro dientes con los que el tiranosaurio Rex mordía a su presa. Este es el frente del diente. Lo que es realmente fantástico es que se rompió en vida y luego lo siguió utilizando incluso después de roto. Y hasta lo pulió. Probablemente se rompió el diente luchando contra otro tiranosaurio Rex o mordiendo el hueso de otro dinosaurio. Desenterrar los huesos de Doffy es solo el primer paso. Ahora deben ser llevados al laboratorio de Black Hills donde van a ser limpiados y estudiados. Todos en Hill City, Dakota del Sur, saben cómo encontrar el Instituto Black Hills. Buscamos el cartel de un dinosaurio comiendo una hamburguesa y miramos al otro lado de la calle. Se verá un cráneo de tiranosaurio que resguarda la entrada. Los fósiles todavía se envían desde el campo exactamente como hacían en los días de Brown envueltos en una capa protectora de arpillera y yeso. Por debajo de este abrigo los fósiles aún quedan incrustados en fragmentos de roca. El sacarlos de ahí es donde comienza el duro trabajo del laboratorio de Black Hills. Es un trabajo laborioso. Una preparación descuidada podría destruir sutiles detalles de la superficie de los huesos tales como signos de enfermedad o lesión. Por ello, el Instituto ha desarrollado una nueva técnica para eliminar la última capa de roca sin dañar el hueso. Es como una forma suave de arenado pero en lugar de arena utilizan bicarbonato de sodio. Las partículas de sodio son más de Argentina. José Bonaparte En 1985 él excavó los restos de un gran dinosaurio carnívoro. A unos 7 metros y medio de longitud era la mitad del tamaño del giganotosaurus y no tan antiguo. Vivió en el Cretácico Inferior hace unos 100 millones de años. El dinosaurio más raro, más extraño que hemos encontrado fue encontrado hace 10 años en el norte de la Patagonia. La particularidad que tiene es la gran impresión de dos cuernos frontales y la presencia de dientes muy carnívoros. Este dinosaurio tenía el hocico más corto que otros dinosaurios carnívoros. A Bonaparte esto se le pareció a un toro así que llamó a la criatura Carnotaurus o Lagarto Toro Carnívoro. Ningún otro carnívoro tiene cuernos como el Carnotaurus. Bonaparte piensa que no era un arma para cazar sino que evolucionaron para exhibición sexual, apareamiento, al igual que las astas de los ciervos. Tal vez los Carnotaurus machos utilizaban sus cuernos para competir por las hembras. Los Carnotaurus representan una extraña rama del árbol familiar de los carnívoros. Pero en Argentina no se consiguen solamente ramas exóticas. Las posibles raíces del árbol familiar se han descubierto aquí. Ancestros que eventualmente dan lugar al asesino más famoso de todos los tiempos, el tiranosaurio Rex. Los cazadores de dinosaurios han esperado durante mucho tiempo para encontrar rastros de los primeros dinosaurios. Una criatura que sería el ancestro común de todos los grupos de dinosaurios posteriores, incluyendo los gigantes terópodos como el carnívoro tiranosaurio Rex. Para encontrar los orígenes de los dinosaurios se dirigen a Ishigualasto, el Valle de la Luna. El valle es una gigantesca depresión en las estribaciones de los Andes en Argentina. Aquí, las superficies de tierra antigua se apilan una encima de otra como las páginas de un libro. Los vientos fuertes azotan los resecos lados del acantilado y la parte superior de las mesetas, desgastando lentamente las antiguas superficies terrestres, exponiendo cada página del libro y los fósiles enterrados hace millones de años. Estas rocas datan del periodo triásico de hace 245 a 210 millones de años.